La paz es nada, la paz es nada, la paz es nada, la paz es nada. La paz es nada, 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 la paz es ¡Muchas y negocios para privadas! ¡Que en goberne a salud no se vende! ¡Goberne que en goberne a salud y a privatización! ¡No, no, no, a privatización! ¡No, no, no, a privatización! ¡Gamas y caras! ¡Negocios para privadas! ¡Gamas y caras! ¡Negocios para privadas! ¡Ea culpa de EGB! ¡Dos que borran OCDE! ¡Ea culpa de EGB! ¡Dos que borran OCDE! ¡O público es servicio! ¡O privado beneficio! ¡No, no, no! ¡A privatización! ¡No, no, no! ¡A privatización! ¡Cambio! 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 ¡Así tú! ¡Díjame! ¡A solución! ¡Rescata la concesión! ¡A solución!